Bueno, como es bien sabido, por una tutela que propusieran algunos sectores del gremio educativo, estaba en discusión el retorno a clases presenciales por parte de nuestros estudiantes y hoy finalmente se ha logrado que haya un fallo a favor para que, de acuerdo a ese fallo, los estudiantes del departamento, los 50.000 estudiantes puedan regresar a clases el próximo martes. Esa es una muy buena noticia para los papás, para los niños, que en su inmensa mayoría o en su totalidad estaban esperando a que pudiese haber una decisión en ese sentido y que los niños pasaran de la virtualidad nuevamente regresando a la presencialidad en las clases. De manera que es excelente noticia para el sector educativo de Rizaralto. Señor gobernador, ¿se refiere solamente a los 12 municipios no certificados o también incluye Pereira y Dos Quebradas? Si bien es cierto que la gobernación no maneja la educación de Pereira y Dos Quebradas, también es cierto que esa decisión judicial cobija también a estos municipios de Pereira y Dos Quebradas, de manera que muy seguramente esa decisión conllevará a que los estudiantes de estos dos municipios retornen a clases de manera presencial.